Tiene la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Señor Presidente, espero que me escuche bien. Buenas noches, señor Presidente. Yo tenía en la orden del día un reconocimiento a los agentes municipales y de la salud de mi distrito, que es un distrito de la provincia de Buenos Aires, José C. Paz, de los cuales al día de la fecha tenemos 50 casos de COVID en 500.000 habitantes. Quiero felicitar el logro que se hizo a través de la conducción del Intendente Igi, de los ocho hospitales construidos, el trabajo tan duro de los agentes municipales que es el primer eslabón y la primera ventanilla del Estado, acompañando a nuestros jubilados a hacer la fila del banco, tomando la temperatura, limpiando, recolectando, reparando las luminarias, asistiendo alimentariamente. En esto va mi reconocimiento. También veo que esta pandemia lo que hizo fue derribar el nito de la mano invisible del Estado, del mercado. Todos en esta sesión reconocimos lo necesario que es el Estado. Y ahí veo los hechos de esta semana, de los cuales repudio con muchos de mis compañeros de bloque, que son de agravio a nuestro Ministro de Salud, Ramón Carrillo, quien fue ocho años Ministro, de parte del Centro Simón Wisterman para América Latina, repudiándolo, asociándolo con el nazismo. Me parece que no fue gratuito. Justamente está mano invisible del Estado, que se termina de derribar ante esta pandemia, donde todos decimos que el mercado no se autorregula, que necesitamos de un Estado, hasta dicho por los legisladores, que tiene más espíritu colaborativo de Juntos por el Cambio, a los cuales celebro, se esconde de extra manos invisibles, donde acusan un ministro que creó, entre otras cosas, 50, 40 hospitales, donde derrotó otras pandemias que hubo en su época, como la tuberculosis, el paludismo. Seguramente, a la luz de la historia, ese santiagueño no pueda ser derribado después de 70 años de su gestión por una operación que han hecho gente asociada a lo que es la parte que no gobierna del PRO, como es el señor Guillermo Yanko, marido de la Presidenta del PRO, Patricia Burrit, quien a través del medio de la cadena Judía de Información Vis a Vis, han desprestigiado la figura de una persona que es un estadista en la Argentina, que es el señor Ramón Carrillo. Como legislador, yo quiero repudiarlo, me parece que no es gratuito acusar de nazi a alguien que ha colaborado y quedó demostrado por todos los argentinos que fue un patriota. Y en él, y en la figura de Ramón Carrillo, yo quiero reconocer el trabajo de los trabajadores municipales de José C. Paz, que están poniendo día a día en el COVID, poniendo el cuerpo, y destacar la tarea de todos los municipios y sobre todo ser primer agente de la ventanilla. Así que, Presidente, con esto quiero terminar y destacar nuevamente el trabajo de todos mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado.